Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuanto se gana en YouTube. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Golosolandia. Vemos que él tiene 1.1 millón de suscriptores. Y ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarlo y también voy a activar la campanita de notificaciones. Por la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes. Entre sus vídeos más recientes, tenemos el primero que se llama 3 recetas rápidas y deliciosas, que fue subido hace 21 horas, que tiene 5.198 vistas. El segundo se llama Leche y Harina, un postre cremoso, que fue subido hace 2 días, que tiene 11.975 vistas. Y el tercero se llama El postre más fácil y rico, que fue subido hace 3 días, que tiene 17.125 vistas. Podemos ver que él tiene muy buenas visualizaciones, sube vídeos cada semana. Se nota que él disfruta mucho grabar este tipo de contenido para YouTube y espero lo sigan apoyando y aprendiendo muchísimo más junto a él con cada vídeo que vaya subiendo. Y en este canal encontraremos las mejores y más deliciosas recetas de postres, que serán explicadas paso a paso de una manera rápida y fácil, que es de que no querrán perdérselo. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Sochable. Y esta página es totalmente pública, aquí nos muestra las estadísticas del canal y la estimada cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Y ahora sí podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que el canal de Golosolandia tiene 919 videos subidos, 1.1 millón de suscriptores, más de 109 millones de vistas totales en todos sus videos, su país es España, su tipo de canal es Cómo Hacer y su canal fue creado el 2 de diciembre del año 2014. Por este cuadrito acá, dice que él está en el puesto número 344 en el ranking de su país, España. Y por último, en este cuadrito acá abajo, dice que él ha tenido 1 millón 775 mil vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 7.1%. Espero que sus visualizaciones sigan subiendo muchísimo más rápido y que ustedes siempre los sigan apoyando a él y que sobre todo el doctor me los sigue recomendando a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto él puede estar ganando y cuál serían las imágenes de sus ganancias al mes. Y ya que sabemos todo esto, ahora sí podemos ver un estimado de lo que podría estar ganando él al mes. Y antes de sacar este cálculo, les invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, le den like a este video y sobre todo no olviden dejarme en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Ahora sacamos la calculadora y la colocamos por este lado. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que están apareciendo en este cuadrito acá, que vendrían siendo 1 millón 775 mil. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mil. ¿Por qué entre mil? Porque YouTube paga por cada mil visualizaciones. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos. ¿Por qué entre dos? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dejar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas están viendo a él, en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal, por el contenido que sube, su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto él podría estar ganando al mes, que vendría a ser esa cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían 2 mil 662 dólares. También quería decirles que no olviden que el que realmente sabe cuál su CPM y cuánto está ganando es el dueño del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en la calculadora es un estimado según lo que la página de SociaBlade nos va indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver por acá hace un momento. Y ahora si queremos saber también cuánto le ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube, colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales, todos sus vídeos, que vendrían siendo 109.662.180. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1000. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2. Igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM, que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto él pudo haber estado ganando desde que comienza su canal de YouTube. Y me interesa esa cantidad que nos está apareciendo por acá, que sería $164.493 dólares. Realmente somos montos de una cantidad súper súper buena. Espero que siempre les siga yendo muchísimo mejor. Y también espero que ustedes siempre lo sigan apoyando mucho más con cada vídeo que nos vaya compartiendo por acá en YouTube. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.